Buenas gente de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy les diré cómo hacer ASIC en Roblox. Primero nos ponemos la piel, esta piel. Vamos a la parte de torsos. Y nos ponemos la de anime. Nos ponemos los brazos de mujer. Lo mismo que los brazos derechos. Ahora nos ponemos los pies de mujer de ciudad, que es gratis. Ahora en complexión nos hagamos la altura más alta como en el juego de doors. En la parte de ropa nos vamos a poner esta de color negra. En la parte de accesorios de cabeza nos ponemos esta máscara de ninja. Que cuesta 12 Robux. Y por último, en la parte de cara nos ponemos el ojo de SIC. El ojo de SIC que cuesta 35 Robux. Listo, ya somos SIC. El ojo de SIC. Eso es todo del vídeo. ¡Chao! El ojo de SIC. El ojo de SIC. El ojo de SIC. El ojo de SIC. El ojo de SIC.